Desde el Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se informó que se dará apertura a una nueva diplomatura en robótica. Tendrá una duración de 8 meses, la idea es que sea presencial, pero bueno, por la emergencia sanitaria que se está viviendo en el país y que todos conocemos, comenzará en una primera instancia siendo de manera online. Todos aquellos que estén interesados ya se pueden inscribir, tienen tiempo hasta el 10 de abril y deben mandar un correo a diplomaturaenrobótica.edu.ar Pueden inscribirse docentes de nivel primario, secundario, terciario, también público en general, no se necesita ningún tipo de conocimiento excluyente. Todos aquellos que quieren aprender sobre robótica y sobre computación, pueden hacerlo.